El archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto tiene un poco más de 30 años. Es un legado de la memoria de Medellín, de la región y de Colombia, que conserva imágenes desde el año 1848. Tenemos hasta agarrotipos, ambrotipos, ferrotipos, que son los primeros soportes en los que salió la fotografía. Hoy día, este archivo fotográfico tiene un volumen de más de 1.700.000 imágenes. Son aproximadamente 37 fondos de los principales fotógrafos que ha tenido Medellín y Antioquia. El archivo tiene unas grandes temáticas porque aborda todos los acontecimientos y momentos que ha tenido la ciudad y el departamento, desde sus costumbres, desde sus celebraciones, cómo ha evolucionado el paisaje, cómo ha evolucionado la vida urbana. Tenemos también todo lo que tiene que ver con el hombre, muchos retratos de cuerpo entero que hablan del oficio del hombre de la época. El archivo sirve para múltiples propósitos, es decir, desde reproducciones de fotografías hasta publicaciones, investigaciones de diferente índole, tesis, exposiciones, eventos de ciudad, es decir, podríamos decir que cada que se inicia una investigación, que van a fabricar una publicación, una monografía, siempre se dirigen a la Biblioteca Pública Piloto a revisar sus acervos fotográficos para poder ambientar estos trabajos. Igual pues el archivo fotográfico es para todos los públicos, entonces también viene el usuario, digamos de a pie, que quiere sacar una reproducción de una foto muy bonita para regalar o para adornar su casa. Este archivo recibió en el año 2012 un premio de la UNESCO, es un reconocimiento, memoria del mundo. Es muy importante porque permite de alguna manera resaltar la importancia que tienen estas colecciones, no solamente para Medellín, o sea, nosotros estamos, digamos, guardando la memoria al pueblo antioqueño, a la ciudad de Medellín, pero también al país. La digitalización es una medida de conservación para evitar seguir manipulando ese documento, esa imagen, que de alguna manera le causa más deterioro. Entonces con el proceso de digitalización lo que estamos haciendo es permitiendo que el material se conserve por más tiempo y al mismo tiempo una acción muy importante y es la de permitir que los diferentes públicos puedan tener acceso a esas imágenes sin necesidad de desplazarse a la biblioteca. Además, digamos, de la riqueza de los temas, porque creo que no hay un tema que se quede por fuera. Tenemos una sala de exhibición de artículos fotográficos que puedan ver todas esas tendencias y que puedan ver, bueno, la evolución de la fotografía y las diferentes temas, la riqueza en temáticas que se encuentra allí, pues ese es como uno de los grandes encantos que tiene el archivo fotográfico. Y entregándoselo a la comunidad, porque la grandeza está en que preste un servicio, no en tenerlo en una bodega, sino tenerlo al servicio de la comunidad para producir más conocimiento y de alguna manera difundir, difundir todo lo que nosotros tenemos, esa es nuestra misión. ¡Gracias!